El Centro Comercial Plaza de las Américas, como empresa totalmente comprometida con la sociedad y el ambiente, continuó con el aprovechamiento del sol como recurso natural para generar energía limpia, siendo el primer centro comercial en Colombia con un sistema voltaico de paneles solares que convierte la luz del sol en electricidad. Después del montaje de los primeros 810 paneles solares de tipo HIT de alta generación, llegamos a la segunda fase con 1054 paneles. Hola amigos de fama, mi nombre es Ana Isabel Coba, soy la gerente del Centro Comercial Plaza de las Américas. Hoy estamos orgullosos contándoles la inauguración de nuestra segunda planta solar, con la que vamos a seguir distribuyendo emisiones de CO2 para beneficiar al ambiente y a toda la comunidad. Lo juntamos a Plaza de las Américas para que conozcan esta y todas las demás iniciativas que tenemos para ayudar al cumplimiento de los 27 objetivos de desarrollo sostenible y tener en nuestro planeta una mejor calidad de vida. Con esta nueva planta de energía solar dejaremos de producir más de 160 toneladas de CO2 al año y esperamos la generación de 436 MWh en promedio anual, equivalente a 36.300 kWh promedio al mes. La energía generada por esta nueva planta es equivalente a la energía consumida al año por 280 hogares bogotanos, o al consumo de 803 neveras. Esta segunda fase generará aproximadamente el 37% del consumo anual de energía en las soletas, corredores, y parqueaderos del Centro Comercial. Estos 1.054 paneles solares logran una función equivalente a 9.676 árboles. Todos estos indicadores constituyen un logro significativo para la gestión ambiental del Centro Comercial. En Plaza de las Américas seguimos trabajando por nuestro planeta, mejorando nuestro futuro y el de la comunidad, porque somos socialmente responsables. en la comunidad. Todos estos cambios lo Bocken al grupo decides la gestión ambiental del Centro Comercial. Entonces,